¿Vos sos capaz de aceptar que dos personas pasen una vida juntos y que haya una línea que no se pueda pasar? Nuestra relación ya se mueve de una manera independiente de nosotros, ¿entendés? No sé lo que piensa, ese es el problema, eso es lo que me angustia. Es que tengo taquicardia, perdóname, pero esta vez creo que me voy a morir. ¿Cómo puedo estar seguro de que sigo enamorado de ella? Quizá me está engañando. Déjame pensarlo, ¿sí? No estoy segura. ¿Estás obsesionado? Uno que pregunta, che, ¿cuánto hacen que uno besa a Estevani Molli? Como una marca. Estevani Molli... ¡Quietos o la corto! ¡Molli! Como un estado de negativismo existencial unilateral marital. No me da bola, ¿eh? Lo que vos ves de mí no es lo que soy. Vos para mí sos lo que sos para mí y nada más. Vos para mí sos lo que soy. Vos para mí sos lo que sí es tés. Gracias por ver el video